No contaban con la tarjeta de circulación, certificación de supervisión ni prestaban las garantías, por lo que 10 mototaxistas fueron intervenidos en un operativo desarrollado por la Unidad de Transportes de Chilca, donde un conductor al ver la intervención abandonó su unidad en plena vía pública. Seguimos con los operativos de formalizar al 100% los llamados mototaxistas en el distrito de Chilca. Es nuestra obligación hacer respetar los principios de autoridad. Hay que entender que muchos de los mototaxistas se han formalizado y hay algunos todavía que no quieren formalizar si no le vamos a dar tregua a la informalidad. El conductor de la mototaxi de placa 01446C aún no ha sido identificado. Su vehículo fue llevado al depósito municipal hasta que reflexione y decida recoger y proceda con la formalización. El día de hoy han ido al depósito municipal aproximadamente 18 mototaxis, que al final deben regularizarse, capacitarlos y entregarles su documentación. Durante el operativo desarrollado en la avenida Mariscal Cáceres y José Olaya, se fiscalizó a 50 unidades. De ellos, 10 eran informales por no contar con la documentación respectiva, los mismos que fueron trasladados al depósito en Cotocoto. Si tienen la voluntad de formalizarse en el día, no se le cobra el tema de la sanción pecuniaria, que es de 210 nuevos soles, sino la formalización en contrapartida. Y siempre hay esa predisposición de estos mototaxistas. En los últimos operativos son más de 100 mototaxistas que se han formalizado producto de estos operativos. Chilga tiene más de 800 mototaxistas formalizados, pero existen alrededor de 500 informales que circulan en el distrito. Toda unidad debe tener la identificación respectiva para garantizar que el servicio que se brinda es seguro, siendo este distintivo un sticker circular rojo, que debe estar ubicado en los parabrisas de las unidades. Muchos de estos mototaxistas informales, hay veces hasta se burlan de nuestros amigos que son formales y les dicen, mira que ustedes pagan y nosotros no pagamos y una risa por allá. Eso no lo vamos a permitir, si formalizamos, lo formalizamos a todos.